¡Mierda! Esto no dejaría de ser una anécdota si no fuera una idea que el propio subdirector de empleo de la nación alemana ha aplaudido en su cuenta de Twitter diciendo que le parece una idea estupenda. Esto a mí me parece patético. Esto ya pasa de la... o sea, porque política social y humanamente es deplorable. Bueno, pues estos personajes son quienes manejan los designios o quienes dirigen los designios de los países europeos y quienes dicen a los Rajoyes and Companies, independientemente de que cada uno tenga sus barcenas particulares y sus circunstancias, quienes dicen lo que tenemos y no tenemos que hacer y por dónde tenemos y no tenemos que ir. A mí esto me parece ya de una gravedad tremenda. Vamos a hablar hoy nosotros aquí en este vídeo maravilloso con la persona, el ideólogo de este folleto en el cual, por otro lado, aparece una niña muy sonriente, como todas las ilustraciones que lo ilustran, valga la redundancia, en el que cuando le recomiendan no comer carne dice ella muy alegremente ¡Ay! ¿Cuánto tiempo quería... llevaba yo queriendo ser vegetariana? Bueno, vamos a hablar con el ideólogo de este folleto. Hola, muy buenas. ¿Cómo se le ocurrió a usted esta idea de este folleto? Hombre, yo siempre he sido muy ideón de grandes ideas. Pero la verdad es que dado el éxito del folleto, en la segunda temporada vamos a incluir ideas como que además de no comer carne, pues los pobres puedan ahorrar viviendo en la calle, yendo desnudos, curándose las enfermedades con las hierbas que recojan del campo, marchándose a otros países ya acostumbrados a los pobres, como por ejemplo la India, para dejar de ser realmente una carga para la gente rica, que al fin y al cabo son quienes interesan al sistema, ¿no? Hombre, esto parece un poco sectario, ¿no? ¡Ya estamos exagerando! ¡Ya estamos exagerando! Ni que estuviésemos diciendo que hay que matarlos, oiga, que es que ya están sacando las cosas de su contexto. Bueno, pues nada. Ale, muchísimas gracias por atendernos. No me queda más remedio ya que despedirme, aunque para decir adiós me gustaría decir unas palabras a modo de pedida. Antes también quiero dejar un mensaje, y esto creo que es muy importante, a Charlize Theron. Charlize, no me contestaste, ni siquiera te dignaste a contestarme al mensaje que te lancé desde aquí mismo hace más de un mes. Desde luego, si vas a tener la misma actitud que tuvo Mónica Bellucci, que después de tres o cuatro invitaciones, ni siquiera se dignó mandarme ni un recado, ni decirme nada absolutamente, lo llevas clarito, Mona. Que sepas qué paso de ti, que te cagas. Y no quiero que esto es una amenaza. No quiero que suene amenaza. Que lo es. Pero no quiero que suene amenaza. Quien avisa, no es traidor. Chavis. 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 Chavis.